¡Vale! ¡Mierda! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Tú aguanta! ¡Hemos venido a por ti, Poli! ¿Por qué? Nick. No pienso abandonarte. ¡Que te jodan! ¡A por tanto! ¡Ánima! ¡No me hagas el poli! ¡No me hagas el llamado! ¡No me hagas el poli! ¡Kai! ¡Kai! ¡Kai mírame! ¡Kai aguanta! ¡Mierda! ¡Kai! 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 ¡Kai, espera! ¿Tiene mala pinta? ¡Dios! Muy bien. Voy a aplicar presión, ¿vale? ¡Vale! ¡Esperad! Lo sé. Lo sé. Tú aguanta. ¡Hemos venido por ti, Holly! ¡Por ti! Nick. No pienso abandonarte. ¡Que te jodan! ¡Aportad, Johnny! ¡Vale! 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 ¡Kai! 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 ¡Kai, mírame! ¡Kai, aguanta! ¡Cai! ¡Espera! ¡Mierda! ¡Kai! ¡Kai! ¡Kai, espera! ¡Atacad por los soldados! ¡Un arma! ¡Al suelo! ¡Al suelo el abrito! ¡Somos polis! ¡Somos polis! ¡Está herida! Creo que es una tecla. Tienes suerte de no haberte desangrado. ¡Manos arriba! ¡Ya! Buenas noches a ti también. Detective, ¿conoce a este hambre? ¿A quién? ¿A él? Sí, trabaja con hojas de cálculo. No se me puede. No se me hagas de cálculo. No se me hagas de cálculo. No se me hagas de cálculo. ¡A la cima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, sí, he entendido. Dos cuerpos más en Manatee Bay. Deberían usarlos como bollas. Mendoza, un minuto de atención, por favor. Atención, joven detective con prisas. ¿Qué hay? La detective Dao vuelve a estar de servicio. Su médico lo desaconseja, pero yo no. ¿Todo bien? Me han echado del equipo de softball, pero estoy bien. Así que la coca que habéis pescado, Stoddart y tú, viene de Colombia, por el agua. Hace tiempo que no lo veíamos. Últimamente llega todo por México. ¿Qué tiene que decir sobre eso, Tyson Lasford? Hmm, parece que el señor Lasford cuenta con una representación legal excelente. ¿Qué tiene que decir sobre la guerra de drogas que está destrozando Miami? Hay que traer a Leo. Y sin armar jaleo. El único que sabe algo de esto soy yo. Quizá aquí dentro haya tantas fugas de información como en la calle. ¿Entendido? Sí, señor. Entonces, fuera. ¿Crees que Toast tiene razón? Que hay manzanas podridas. Si él está preocupado, nosotros deberíamos estar. ¡Pah! ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Supongo. Boris, corruptos. No me entra en la cabeza. ¿No? ¿En serio? Bueno, está el horario de mierda, el salario de mierda... Sí, pero aparte de eso, ¿quién podría quejarse? Ahí está nuestro hombre. Vale, espera junto al coche. Cúbreme. Quédate junto al coche. Escolta, Leo. Es poco inteligente. ¿Quién es? Lo encontré de camino al zoo. Dijo que quería ver algo en peligro de extinción. Joder, ¿te lo puedes creer? Pedí que viniera Toast. Y Doast nos envió. La próxima vez que suene el teléfono, espero que sea Toast para decirme cuándo y dónde tendremos la charla que me debe. No pienso hacer de recadero con unos maderos corruptos. Necesito protección real. Me estoy perdiendo el partido. ¡Vamos! ¿Puedes dejar de esto? De eso nada. Oye, dicen que acabaste con Tyson Lashford. Teníais historia juntos. ¿Qué tipo de persona haría eso? Ahorrate la charla para Doast. Stinger, ¿qué hacemos? Ve a decirle a tu jefe que lo tenía todo en banteca. Y la jodiste. Dame la bolsa, Leo. O dispararé a este tipo. Leo, por amor de Dios. ¡Llega, tu viejo! ¡Llega, tu viejo! ¡Llega, tu viejo! ¡Kai! ¿Quiénes son esos tíos? Unos que saben que te lo está cantando. ¡Ha caído! ¡No lograrás salir de aquí, Leo! ¡No estoy! ¡Nos puedes situar a tres puestos, Leo! ¡Perejido! ¡Si me matáis, no serviréis! ¡Están aquí mismo! ¡Algente recibiendo disparos! ¡Son maneras! ¡Con el tiempo más fuerte que lo han sido más creyente! ¡Tengan a hacer con esto! ¡Que no es! ¡Ha subido las escaleras! ¡Sí, sí, Leo! ¡Vamos! ¡Ha caído! ¡Mendoza! ¡Abatido! ¡Sí, lo perdemos! ¡Estoy aquí para ayudarte! ¡Pues cógete una espuma en vacaciones! ¡No! ¡Le puedo joder! ¡Deja de correr! ¡NIC! ¡Hay más ahí delante! Sí, ya lo veo, compañera Comprobad los gestos ¡Largo de ahí! ¡He oído disparos! Voy a ir a echar un vistazo ¡Cuidado! ¡Eh, cuidado! ¡Eh, dalo! ¡Eh, dalo! ¡Eh, dalo! ¡Eh, dalo! ¡Eh, dalo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tienes a Leo? Es más rápido de lo que parece. Habrá una sala de seguridad en el hotel. Lo buscaré por el sistema de vigilancia. Vale, manténme informado. ¡Ha pasado por el medio! ¡Cierre y al suelo! ¡Está bajando desde la pichina, Kai! Atención, huéspedes y personal del Elmore Plaza. Tenemos una emergencia de seguridad. Si están en su habitación, cierren la puerta con llame y les conceden a los dos. Si están en la zona de la pichina, abandonen los terrenos del hotel de inmediato. Hemos llamado a la policía. Gracias por estar con nosotros. Nick, ten cuidado. Hay muchos civiles. Díselo a esos capullos que no hacen más que disparar. ¡Cho! ¡Eh! ¡Detenerlos! ¡Coged a Leo! ¡Coged a Leo! ¡Leo es nuestro! ¡Mandad al payaso! ¡Coged a Leo! ¡Me está allí! ¡Coged a Leo! ¡Coged a Leo! ¡Cámoslo! ¡Cuidado! ¡Te cubro la respalda! ¡Por aquí! ¡Es un puto segurata! ¡No escape! ¡Ha venido por aquí! ¡Eh! ¡Está ahí! ¡Tú! ¡Agustar! ¡Está ahí! ¡Suscríbete! ¡Vamos por aquí! ¡Por allí! ¡Lo veo! ¡Vamos! He encontrado la habitación de seguridad. Sigue adelante y llegarás al vestíbulo. Leo está ahí. Vale, ya lo veo. Lo tengo, Nick. En el primer piso, sobre el vestíbulo. ¿Se mueve? Está en un despacho. ¡Oh, mierda! Nick, se dirigen más tipos al vestíbulo. Intenta que no te vean y busca la forma de subir a esa planta. Sí, tendré cuidado. ¡Encontrada, Leo! Soy policía. ¿Querás arrestado? Está bien. ¡Fora! ¡FORQUÉ! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aah! ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Mierda! 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 Kai. Kai. Kai, ¿dónde estás? Voy al piso superior para encontrar ese despacho, Kai. Para ser alguien que nunca se ha chivado, ¿está claro que te gusta hablar? ¡Oye! ¡Kai! ¡Ni una puta palabra no hay sobre mi flaca! ¡Kai! ¡Kai, basta! ¡Mi sobrenada! ¡Mi destino! ¡Kai! ¿Qué cojones? ¿Tenemos a la mitad de las bandas de Miami disparándonos y le das una paliza a Leo? ¿En qué coño estás pensando? Vamos a tener algún problema. Este hotel está lleno de traficantes muertos. Ya tenemos un problema. Leo necesita protección. Entonces podemos ir. No se irá por su propio pie. ¡Pues llévalo tú, joder! ¡Eh! ¿Tú le has hecho eso? No yo. ¡Comprobar las oficinas de arriba! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Ya voy! ¡Donde tú digas! ¿Esto es lo que Dose llama protección? ¡Leo! ¿Quiénes son estos tipos? Ya lo interrogarás después, Mendoza. ¡Nos vamos! ¡Eh! ¡Detective! ¡Cógelo tú! ¡Vamos! 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 ¡Se acercó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pullada ese tío! ¡Cuidado! ¡Por allí! ¡Allí! Por aquí ¡Lantrarle a un navegar! ¿Dónde estás? ¡Por allí! ¡Lantrarle a un navegar! ¡Lo tenemos! ¡Este tío está bloqueado! ¡Por allí! ¡Ven! ¡Por aquí! ¡Va a navegar! ¡Por allí! ¡Ven! ¡Por aquí! ¡Ven! ¡Ha ido por aquí! ¡No lo tenemos! ¡Avor! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Hijo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡¡Vamos! ¡Lantrarle a un navegar! Tiene que estar aquí. Lo veo. Está por acá. Haciendo. Cuidado ahí. Aquí mismo. Nadie. 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 Lo perdí. ¡Aquí! ¡Tengo a esto! ¡Hacedlo joder! ¡Disparad a ese cabrón! ¡Esperad! ¡Joder! ¡Metámoslo en el todoterreno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos cruzando el viaducto! ¡Vamos en un todoterreno! ¡Ya nos vemos! ¡Vamos! 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 Venganos! ¿Quería verme, señor? Siéntate, Mendoza. Un pequeño cambio para vosotros. Relájate, no te apuesta a dirigir el tráfico Bueno, aún no Bueno, Leo, nuestro buen amigo, nos contó lo que sabía y salió por la puerta Pensé que venía en busca de protección Dile a Nick lo que contó Leo Fardos de drogas ¿Te estás quedando conmigo? Los aviones despegan y las drogas aterrizan Caen en los Everglades y enséñaselo Un mapa de pesca ¿Quién lleva esta operación? Un capullo llamado Reminels Hace dos años el tal Nels no era nadie, un punto en el radar Ahora dirige toda la red en la que trabajaba Tyson Lasford Parece un tipo ambicioso Sí, eso es Quiero que vayas a ese lodazal que llamamos Parque Nacional Y descubras hasta dónde llega su ambición Señor, ¿por qué iba Leo a delatar a su jefe para luego marcharse sin nuestra protección? Bueno, Leo dijo que ya no se sentía a salvo, cerca de la policía Podéis marcharos Mejor no, Mendoza Quédate un momento Sí, señor Tu compañera es un poco cascarrabias Cree en lo que hace, señor Buena respuesta Siéntate, hijo Mira, va a haber quejas por lo del Elmore Uso excesivo de la fuerza y esas cosas Tranquilo, yo me ocupo Se lo agradecemos Gracias, señor ¿Cómo está tu madre, detective? ¿Perdón, capitán? Seguro que sufrió mucho para sacarte de Cuba A tu edad no te hacen detective sin comprobar exhaustivamente tu pasado Y tú tenías mucho para comprobar Señor, yo... Está bien Sé lo que es tener a un imbécil por padre Yo tardé mucho en encontrar mi camino Tú... Vas por buen camino, hijo No te desvíes Joder, el mapa de Leo es confuso La escala está mal, pero... Creo que hemos llegado Leo le dio el mapa a Dou sin más Sin ningún motivo Lo que nos dio es una mierda de mapa Sí, pero ¿qué saca él? Eso es lo que no me cuadra Está claro que alguien o algo lo presiona Leo quiere que sepamos quién tira estos paquetes Para que acabemos con su competencia ¿No? Leo sabe que en Miami está acabado Seguro que ya estará montando un laboratorio de metanfetamina en Iowa ¿En qué coño estabas pensando para meterle semejante paliza? Leo tenía un problema de actitud Y podríamos haber tenido problemas con asuntos internos Ahí está el avión Al punto de entrega Los narcos localizan los paquetes por radio El número del mapa de Leo debe de ser la frecuencia Y mira eso Tenemos una señal Acércame un paquete lo suficiente para poder marlo con un dardo de rostre Alguien vendrá a recogerlos Cuando los cárteles pasaban la droga por Miami Estos pantanos estaban infestados de contrabandistas De que la historia se esté repitiendo Esperemos que no La gente de los cárteles aprovechaba hasta las fiestas de cumpleaños de sus hijos para liarse a Dios Ya Gracias por ver el video